Bueno, otro proceso interesante, tenemos a Nava contra Jisus, este, Nava que ya ha estado en top 8 en múltiples ocasiones, Jisus buscando por su primer, otra vez en otro intento de conseguir su primer logro en top 8, su primer top 8, damos comienzo el Pokémon Stadium 2, juegan neutral estos dos jugadores, mamá, podemos tener Enkeileo contra Kurama en casa, pero ya tenemos Enkeileo contra Kurama en casa, y aquí está, por ahora las interacciones se las está llevando Nava con 47 7% con esos downers de Mario, primer nerf que conecta a Jisus, ok, bien, usando los aéreos de Mario, ajá, los hopper, viene Arsene, ahora pueden ver un cambio de juego, uy, no hay salto, no, llegó, llega de milagro, se salva, pero se come ese fogo, ahora es más, se lanza, Ok, por ahora, buen 2 frame por parte de Nava con el dash attack de Mario, ahora, bueno, LK, con el off smash, y ahora, uy, el drag down, pero no sale ese off smash rápido Ok, por ahora comienza Nava con sus extensiones, uy, eso estuvo peligroso con ese off smash rápido en el borde, pero por ahora a Jisus que se le está complicando conseguir esa interacción que necesita para matar A ver, uy, el power smash, ok, se fue un poco por arriba, y al final se come ese castigo del off smash, y ahora tenemos solo 58%, pero Arsene ya casi se va, ok, le reflejas a la bola, uuuh, se come, no, se come todo el porcentaje de los, ay, casi las escaleras Ok, y Jisus ya ha remontado esta partida, están even en porcentaje, Nava tiene que quitarle el stop rápido porque si no Arsene muestra porcentaje y Rage, no está peligroso, ok, se recupera de nada, uy, se come ese off smash nuevamente, pero está peligrando Nava on point con la cacería de los, con esas, como en las opciones de Jisus en el borde Ok, vuelve, vuelve 3, pero, ah, se come el counter Pero bueno, eso no lo detiene de otros más a Mario, y ahora Nava tiene la ventaja con ese, con 123%, pero vamos a ver que puede hacer, Jisus para devolver esto Bueno, ahora hay que hacer el porcentaje más peligroso para que llegue a los mejores, pero en este momento yo voy a ver Ajá, uy, la escalera, que buena, uy, el DI, ay, Dios mío, es de muchachos, ¿sabes ese DI? Ay, pero la escalera de Nava fue bonita, bueno, por ahora casi mata, pero Mario en 162%, uy, que buen empujo, o sea, aprovechó el empujón del agua y ahora se logró recuperar Ok, no conecta, pero el downer sí de Mario, ok, ajá, backthrow, para atrás Ok, se logra recuperar tranquilamente, ay, le cae encima Ah, hombre, y con ese rage, Nava, aprovechando el rage que tiene, ese Mario se lleva el primer juego Ok, Nava, comienza bien, comienza bien, con una posibilidad, ahora arranca con la posibilidad de poder cerrar esto Si, lo vi bastante parejo, simplemente una cuarta decisión o una complicación por parte de YouTube a la hora de completar stocks Continúa, confía en sus personajes, Mario contra Joker Vamos de nuevo a Spockman Stadium número 2 Estamos de juego, a ver Ok, por ahora las interacciones van para Nava Se le complica allí su conseguir esa entrada para poder sacar porcentaje Ok, el ner que logra ganarle y ahora está arsén activo Entonces ahora, a ver El hermanito mayor, Sandro va a ser, que ya tiene 59 Que no conecta, bueno, lo de grave Ok, ahora Pastro Está cargando con Pastro, luego conecta aquí en el Mordor Ok, por ahora Uy, buscó ese Oper, pero obviamente el Wendy, Wendy ahí va a parte de Nava para evitar las distanciones Ok, falla ese, el cross-up del Dash Attack y evita el castigo con el Ox Smash Ok, por ahora Jugando con paciencia a los dos, uno está buscando arriesgarse, uno se está lanzando de cara Buen Backer Uy, buscó el Fores más Mario, Mario tiene esa ventaja Ok, intentó conectar algo que es No es Backer Obteal, se están donando quien tiene la ventaja A ver, uy, me gustó eso por parte de Nava Ahora para ver, busca la pistolita El hombre que es un poquito extraño El Backer que se llama la Stunted Lugger Por ahora, tenemos ventaja para Nava Quien fue el... Quien... Podrá por... Que mucha pavestará el Race de Mario Uy Ok, sigue extendiéndose Una plataforma Oh Caeta del Dome Pero se va vayó hasta arriba Intencante Que fue, hay el Ugros Hizo Muy complicado Lo que fue muy complicado De la Dolce que se le estaba acabando Pero aparte que no se está aquí Ok, buscó la Pistola Pero no... Bien, con adelante No le permite la Dolce que asia nada Pero no se va a ver Ok Que buena Que buena La gran parte de Nava castigando al Downer en el Escudo OK No OK No El cáncer es correcto Se recupera sin problema, a ver si Jisoo llega sin problema, que bueno, excelente el extra por parte de Nava Y ahora se lleva la segunda stop, Jisoo se le está complicando mucho Pero bueno, seguió en automático el combo del drag down off match y al final terminó quitándole la primera stop de Nava Pero tiene mucho que remontar, esta dificil, no imposible, pero se le ha complicado mucho cerrar esto Y es lo que le ha hecho, lo que le ha costado a hacer, o sea que Nava ha jugado tranquilamente, o tiene que buscar a hacer la stop de Nava Bien parece que es, está dando a todo de destruir porque está bajo de proyecto y resto, vale Si le cuento que se lo requiere, la punta es un pass filter La Ria es un pass, el mercenario, el despach es un poquito presionado Ok, se puede ver, seguramente buscó acerrar backer, igual que salió con otro Pero por que no se puede Uy, esta escalera de Igao Está bastante bien, Dash Attack que le gana el backer de Mario El backer que no puede ganar, así que no puede pasar Ok, Bunko el power smash en esta situación Por ahora el truco se ve que tiene muy tiempo Ok, está otro backer Uy, que bien, aprovechando el DI hacia adentro y conecta ese offer, pero casi mata Misma situación en la primera stop, le está... Está buscando cómo matar, pero se le está complicando qué conseguir Seguro que Nava no lo van y le intenta castigar tenemos backtrow Backtrow, muy bien, parece que esta... Puede ser la opción Uy, bien, la reacción que hace nada Con el spot 2, y se castiga por los más Ese grab Ok, el Barry no SunGrid, no Para nada Ope, dolor Uy, no, el BODY ahí No hubo, exacto Rage y no BODY ahí, eso puede ver si es muy, muy peligroso Da, y la cola que tampoco había, entonces lleva la Storm Ok, se lanzó con ese Con ese... Con ese, como es, OpiCamc Con el Tether Cancer El Tether Cancer no logra el Vaquerque por aquí El Tether Cancer 97% Muy poco, sacamos de la red Es un caso muy peligroso El Yardlox Nuevamente falla Ok Ok, 15% Tenemos el Vaquerque Se esta extendiendo y subiendo muy bien ¡Uy! Intento leerse el salto de la situación ¡Que buen bomber! ¡Que buen bomber! El Over Smash Me falla por nada Ok, Vaquerque No tiene salto Y se le queda el Vaquerque Y su igual a la vaina de 1 a 1 Otro juego 3 Otro juego 3 Y Jesus logra remontar igualando esto a 1 ¡Vamos! Bueno, despedidos personajes Cerraremos con Mario y Joker Encarado a Mario va con un feed de obreros Y Joker se ocupó play aquí ¿Venos? Y aquí vamos Y luego... Y no tienen miedo al mismo escenario, los 3 juegos El lado del escenario Que vale empezó con el juego Ahora empezó bastante bien Yo creo que teniendo... Por ahora... Se ve un poco un meso más idén Este... Solo ligera ventaja de concentración para Nava Aquí estamos muy tranquilos Realmente... Aprovechando mucho sus entradas con las de fuego No quiere arriesgar mucho contra Jesus Pero bueno, Jesus conectando muy bien sus Aiga Para poder sacar concentración extra Pero ya tenemos a... Arsene activo Y ahora... Este es donde... Puede lanzarse de golpe contra el componente ¡Uy! Acosta muy bien siempre La paciencia muy bien A ver... A ver... Ahora está buscando... Eso... Ok... Que huye... Creo que tiene el salto ¡No! No tiene salto... Esto comienza bien Esto comienza bien Esto comienza bien En este set ahora tiene la primera stop Bueno... Por ahora nada... Se... Está buscando el respiro Quiere que también se acabe el medidor En este set Así que por ahora quiere... Por ahora... Y eso tiene el momento Pero por ahora nada... Quiere... ¡Uy! Lo busco chico con el power smash Se come este castigo Ah... Ok... No lo logró castigar Lo tenemos encer Ok... Nuevamente... Nava un poquito desesperado con estos smash No lo es suficiente... Ok... Ahora viene... Aparece... No se siente... Una caja de alto... La guía de espaya... Ok... No pasa nada... Pero obviamente... Se vuelve a recetar la situación... Buen grafo... Parque estaba... Y ahora lo colocan... Lo colocan en el borde... Ok... Sigue... Ataque, Bakker, que lo va a buscar, se vuelve sin problema, o el Electron, el Ergoch, pero no se vuelve a comer. Ahora Navaxe se ve perdido en este juego. A ver, no lo va a matar y Arsene está en línea. Ataque se unió a la fiesta. El doble es un perfil. Creo que tenemos a Mario con Rage, porque tenemos 110% en Mario, y ahora los bombitos de Mario pueden salir muy bien aquí en este escenario. Ok, Dash Attack, su parte difícil, que nos siguen buscando por aquí a nuestras estradas. Ahí tenemos el Bakker. Recomen otra vez el E-Hard. Es que el E-Hard es el que lleva. Ha estado tenado a ver el set. Una estocos, pero no está en el caja, y Joker aún no ha sacado la rodilla. Mario tiene potencial de Gobal. Pero el Joker va bien. Llegando. Ok, buscó para ver que iba a ser. ¡Uy! Ok, vamos a... Por ahora. ... El Joker, llega por el agua Intenta esta caída con la cual el set es temprano el ultir que hace como lo util busco otra vez el ritual voy a recargar a su palito mayor para que lo ayudara ok, seguid poniendo su porcentaje la pistola, oh smash de nuevo el conter extraño un poquito de espagueti pero se recupera tranquilamente pague por ahora peligrando que no 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 se puede recuperar ok, dan chatar por ahora Gisu jugando tranquilamente buscando sus aspiraciones ok, los dos roleando como loco casi dos estamos a 2 minutos de que se cierre el set por ahora la pistola está solidamente para Gisu no 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 no